Caminar sobre el agua ¿Es posible? Desde tiempos remotos, el hombre ha observado e intentado imitar algunas características de los animales, en especial aquellas que le parecían imposibles y fantásticas. Así como siempre nos interesó la capacidad de volar de aves e insectos, o la capacidad buceadora de los peces, algo que nos llama poderosamente la atención incluso hoy en día es la capacidad de caminar sobre el agua de algunos insectos y reptiles. Muchos animales, lo suficientemente pequeños y ligeros, no llegan a romper la tensión superficial del agua, lo cual les permite caminar sobre esta como si hubiera una película invisible que los sostuviera. Este es el mismo fenómeno por el cual podemos llenar un vaso de agua hasta un poquito más que su capacidad, antes de que se desborde. Otros animales, como las arañas, constan de pelos hidrofóbicos, o sea, que repelen el agua, en las patas, lo cual permite tener pequeñas burbujas de aire entre ellos, sobre las cuales se apoyan. Algunos reptiles, como el gecopigmeo, además de tener solo 4 centímetros de largo, lo cual también le contribuye a no romper la tensión superficial del agua, tienen la piel hidrofóbica, lo cual les hace aún más sencillo desplazarse por superficies de agua. Sin embargo, no solo los animales pequeños pueden caminar sobre el agua sin hundirse. Los animales de mayor tamaño tienen una opción restante para ello, y es correr muy rápido y sin parar. Por ejemplo, un pequeño lagarto, similar a una iguana, llamado basilisco, logra que el agua retroceda bajo sus patas con cada paso, dándole el tiempo suficiente para dar el siguiente paso antes de sumergirse. En teoría, el ser humano podría utilizar este método para desplazarse sobre el agua, pero debido a nuestra masa corporal, deberíamos alcanzar una velocidad de 108 kilómetros por hora, o sea, 30 metros por segundo, lo cual es imposible, ya que Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo hasta el momento, es capaz de correr solamente una velocidad de 10,6 metros por segundo, lo cual es 2,8 veces menos que lo necesario para correr sobre el agua. Pero entonces, ¿es posible que el ser humano camine sobre el agua? El grupo de científicos ganadores del Nobel de Física en 2013, publicó un modelo que permite comprobar qué pasaría si cambiáramos la gravedad y la superficie de apoyo. El resultado estipula que seríamos capaces de caminar sobre el agua si la gravedad fuera 5 veces menor que la Tierra y a una velocidad suficiente. Estas condiciones pueden ser encontradas en la Luna, en satélites de Júpiter y otros cuerpos celestes del sistema solar, pero primero, deberíamos encontrar superficies de agua en estos territorios. Por otro lado, hay otro tipo de fluidos sobre los cuales es más sencillo poder caminar, o correr. Hablamos de los fluidos no-nutonianos. Antes que nada, debemos saber las diferencias entre los fluidos nutonianos y los no-nutonianos. Un fluido no-nutonianos es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo. Es decir, que la viscosidad no se ve afectada por la presión que se ejerce sobre él, aunque sí es inversamente proporcional a la temperatura. El agua, el aire, la nafta y algunos aceites minerales, entre otros, se comportan como fluidos nutonianos en condiciones normales de presión y temperatura. Un fluido no-nutonianos es aquel cuya viscosidad varía según la temperatura y la presión que se le aplica. El fluido no-nutonianos más famoso es conocido como oblec, y se trata de una mezcla de dos tercios de harina de maíz y un tercio de agua. Esta mezcla se comporta como líquido cuando no se ejerce presión sobre el mismo. Sin embargo, bajo la acción de una fuerza significativa en una pequeña superficie, se comporta como sólido. Esto ocurre porque el almidón de maíz contiene partículas microscópicas irregulares, entre las cuales se filtra el agua y las lubrica, quedando así una mezcla que es capaz de fluir, o sea, un líquido. Pero al ejercer una fuerza sobre el fluido, las partículas del almidón se traban por ser irregulares, aumentando la viscosidad de la mezcla y comportándose así como un sólido. Es por esto que si una persona intentara caminar sobre un fluido con estas características, no ofrecería la mayor resistencia, siempre y cuando procurara pisar fuerte y durante un corto periodo de tiempo.